Bueno, ante todo, saludaros a las camaradas, a los compañeros y compañeras de antiimperialistas de Tertulia. Someramente y de manera rápida quiero daros a conocer dos actos de eso, que son de gran trascendencia para los andaluces y andaluzas de conciencia y que vamos a realizar en los próximos días. Mañana 10 de agosto se cumple el 88 aniversario del asesinato de Blas Infante. Por ello, a partir de las 8 de la tarde, en la plaza Jerónimo de Córdoba, de Sevilla capital, en la misma plaza donde estuvo preso Blas Infante, antes de ser sacado de allí para fusilarlo, en ese sitio realizamos el acto que llevamos haciendo desde hace bastantes años, en el que reivindicamos la figura del andalucista revolucionario que fue Blas Infante. Un hombre comprometido con la lucha de la clase trabajadora, con la reforma agraria, con los intereses de las clases populares y con el ideal soberanista andaluz. A partir de las 8 de la tarde habrá también la actuación de un cantautor sevillano, de Daniel Mata, y el acto está organizado por el Sindicato Unitario de Andalucía, los centros andaluces del pueblo, por el Nación Andaluza y por el colectivo Andaluza en Pie. El otro acto del que os quería hablar es el 13 de agosto, el homenaje a Javier Verdejo, en Almería. Javier Verdejo fue un joven almeriense de 19 años, militante de la joven Guardia Roja, que eran las juventudes del Partido del Trabajo, y que fue asesinado mientras realizaba una pintada en un muro junto a la playa de Almería, donde estaba poniendo el eslogan, pan, trabajo y libertad. Solo pudo llegar a poner la palabra pan y la té de trabajo cuando fue sorprendido por la Guardia Civil y asesinado de manera vil. Este caso, como el de centenares que ocurrieron durante la mal llamada transición democrática, no hubo ninguna investigación, no hubo culpables, no hubo juicios, no hubo nada. Lo típico de todo aquello, el desengaño que fue la mal llamada transición democrática. Nosotros, desde hace 16 años, estamos realizando un homenaje anual a Javier Verdejo, para recordar su figura, para que no se pierda, para que su compromiso militante sea también conocido por la juventud andaluza. Y para ello, a partir de las 9 de la noche, el martes 13 de agosto, realizamos este homenaje. Este homenaje que está organizado por el Partido del Trabajo Andalucía, por el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, por Nación Andaluza, por el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo y por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Invitamos a todos los andaluces y andaluces, y a todos los revolucionarios, a todos los comprometidos con la lucha que se encuentren por esta zona, por Andalucía, a que participen en estos dos actos que vamos a realizar en los próximos días. Ni olvido ni perdón, hasta la victoria siempre.